Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de Corvette porque como sabemos Corvette van a ser como una nueva marca automotriz de cara al año 2025 y traerá inesperados automóviles y bueno, se habla aquí de una submarca del conglomerado multinacional estadounidense General Motors que tendrá como objetivo extender la esencia del modelo Corvette en términos de diseño y dinamismo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ¿qué hay detrás de un nombre? cuando es un fabricante de coches la respuesta es todo podría decirse que la gente compra un BMW o un Mercedes Benz tanto por el nombre como por el propio automóvil y lo mismo ocurre con el Corvette en términos de valor de marca, Corvette se encuentra entre las denominaciones más anunciadas y valoradas del rubro automotriz y sin embargo hoy en día solo tiene un pequeño porcentaje de ganancia por lo que General Motors ya está tramando un plan para cambiar la situación y bueno, ya se ha visto el nuevo Z06 y todavía quedan diversas variantes de la generación C8 por venir incluyendo un posible modelo híbrido bajo el nombre E-Ray, el salvaje ZR1 y el híbrido Zora mucho más extremo que lleva el nombre de Zora Arcus Tuntoth, padre del modelo C1 original y bueno, también existe en el horizonte un Corvette en versión totalmente eléctrico programado para utilizar la arquitectura Ultium de General Motors y bueno, el paso de dos de la estrategia de la marca Corvette de General Motors es todavía más ambicioso y con mayor alcance a partir del año 2025 el gigante automotriz multinacional estadounidense planea lanzar una marca Corvette que también va a poseer un elegante coche Coupé con cuatro puertas y un SUV de altas prestaciones y bueno, no obstante, a diferencia del popular coche deportivo norteamericano estos dos futuros modelos serán exclusivamente modelos totalmente eléctricos y bueno, los deportivos son escaparates útiles, a veces muy rentables pero como demostró Porsche a principios de la década de los 2000 con el modelo Cayenne se puede obtener muchas ganancias al extender esta marca a otros segmentos de vehículos y bueno, si bien se utiliza con inteligencia y autenticidad el nombre Corvette debería ser una licencia para ingresar dinero y bueno en un momento en el que también marcas como las italianas Maserati Ferrari y la alemana Porsche están ofreciendo uno o más SUV porque la marca Corvette no debería considerar también fabricar coches, sedanes, crossover y o Dios no lo quiere incluso una pick-up bueno, por supuesto estos productos de la nueva etapa no pueden ser un intento a medidas como el Cadillac Cimarron o el Jaguar X-Type derivado del Ford Contour y bueno, en cambio, el punto de partida fundamental es un ADN único redefinido que grita el nombre Corvette en términos de diseño y dinámica de conducción y bueno, el cambio a la plataforma de batería Ultium permite a los guardianes de esta nueva marca reinventar las proporciones ingeniería y postura o adherirse a los elementos de la marca registrada que dieron forma al icono de los coches deportivos norteamericanos desde los años 1950 a la actualidad y bueno, una fuente que vio las primeras propuestas las cuales describe como copias de la nada o como la pureza emocional encapsulada y bueno, el apartado mecánico aparentemente posee paquete de batería con alta densidad de energía software ultra rápido un concepto de enfriamiento patentado empaques topográficos tipo Lego componentes miniaturizados inversores ultra eficientes motores eléctricos con alto giro un sistema EV de 800 voltios que funciona con una potencia carga que tiene 350 kilowatts una caja de transmisión con dos marchas frenos sin conexión mecánica dirección a las cuatro ruedas multimodo y vectorización del par bueno, según el amigo de acá del GM Tech Center bueno, Corvette no es solo una marca es un sistema en constante evolución combinado con una experiencia de usuario radicalmente diferente el coupé de cuatro puertas y el crossover añade dos nuevos valores a la marca exclusividad convencional y lujo manifiesto gracias a un delicado equilibrio entre funcionalidad y moda estadísticas y estilo una disponibilidad limitada que alimenta la alta conveniencia los tres pilares están preparados para la evolución pragmática la posterior proliferación el objetivo no es vencer a Taikan y Kayen en su propio juego sino crear tres leyendas estadounidenses es capaz de abrir nuevos caminos al hacer que la esencia de Corvette sea escalable para hacerlo con esencia debe estar en todo momento en un estado de flujo progresivo eso comenta esta fuente de esta página web Carandrever España y se verá que futuro le espera a Corvette y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera chao chao